Hola, hola mis amiguitos de Cocinando con Esme y mucho más, pues ahora les traigo un nuevo video, como ya vieron en el título, pues es de unos ricos cupcakes de avena sin lácteos y sin azúcares refinadas. Bueno, bueno, pues lo primero que vamos a ocupar es una licuadora para moler nuestras hojuelas de avena. Aquí yo tengo dos tazas de hojuelas de avena y la licuadora tiene que estar bien seca, ¿ok? Porque si no, esto se les va a pegar. Aquí empecé ya yo a moler mi harina de avena y esto se pone un poquito complicado, así que nos vamos a ayudar de una espátula. Cuidadosamente vamos a meter la espátula solamente por la superficie, así como por arribita, como ven, sin meterla hasta el fondo porque luego se nos muele nuestra espátula. Esto pues para ayudar a que nuestra avena se mueva un poquito y se muela. La tenemos que moler lo más, lo más finita que se pueda, ¿ok? Para que nuestros cupcakes queden súper sabrosos. Y una vez que ya la tenemos molida, la vamos a vaciar en un recipiente y la vamos a poner aquí un ladito, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar. Mira, esto que está ahí abajo hasta el fondo de la licuadora, pues ahorita se lo vamos a quitar con la espátula. Mira, aquí les enseño qué finita está molida. Y pues no hay necesidad de que si tú tienes las hojuelas de avena en tu casa, pues para qué comprar de la tienda mucho más cara. Y mira, molidita, fresquecita. Yo ya les saqué bien todo de aquí del fondo. Y ahorita vamos a ocupar tres bananas. Así como las ven aquí, así las vamos a ocupar pecositas, ¿ok? No negras. Un cuarto de taza de miel de maple. Se las vamos a vaciar ahorita aquí a las bananas que ya las tenemos en la licuadora. También vamos a ocupar dos huevos enteros. Una cucharada de vainilla. Una cucharadita de bicarbonato. Y pues vamos a vaciar nuestra harina de avena que ya acabamos de hacer. La vamos a moler. Y esto también ahorita se va a poner un poquito aquí complicadito. Y nos vamos a empezar. Ahorita, como ven aquí, tengo la licuadora prendida, ¿eh? La tengo prendida. Y me estoy ayudando de una palita. Mira, ¿sí ven cómo se mueve un poquito? Porque esta es una mezcla muy espesa. Pero está bien porque así la queremos. No les vayan a adherir agua ni nada, ¿ok? Porque si no, no va a salir esto rico. Y así nada más por encimita, sin llevar la palita hasta abajo, nos vamos a ir ayudando para que se integren bien todos los ingredientes. Si tú lo quieres hacer primero de moler los ingredientes y ya después en un bowl adherirle la harina y batirlo a mano, pues también se puede, ¿ok? Yo acabo de comprar estos papelitos para cupcakes. Los voy a calar a ver qué tal están el día de hora. Y ya al final les digo si me gustaron o no. Y bueno, pues esta mezcla les va a servir para 12 cupcakes, ¿ok? Tiene que alcanzarles para 12 cupcakes. ¿Por qué? Porque no tenemos que llenarlo mucho porque si no, como esta mezcla es de avena y aparte la banana y todas esas cositas, está un poco espesa, tenemos que ponerle poquito a los papelitos de los cupcakes para que se cocine bien y no se nos vaya a quemar, ¿ok? Yo aquí ahorita estoy poniendo chispitas de chocolate. Tú los puedes decorar para tus plebes, para tus hijos, para tus pirruñitas, para tus amores, con lo que tú quieras, con lo que a tus hijos más les guste, ¿ok? Yo aquí voy a poner tres cosas diferentes. En esta estoy poniendo, pues, chispitas de chocolate. En esta otra voy a poner nueces. No sé cómo se llama esta nuez. Yo la conozco como los walnuts, pero no sé la verdad. Quien sepa cómo se llama esta nuez, se las voy a enseñar. Quien sepa cómo se llama esta nuez, por favor, aquí déjenme en la cajita de los comentarios cómo se llama esta nuez en español, ¿ok? Y a estos últimos les voy a poner pasitas, ¿ok? Como les digo, ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. Y bueno, pues esto nos lo vamos a llevar al horno a 350 Fahrenheit o 180 grados centígrados entre 18 y 20 minutos, ¿ok? Ya saben que le meten el palito y una vez que salga el palito ya limpio, quiere decir que ya están. Y déjenme decirles que estos cupcakes están súper, súper ricos. Yo me dedico a hacer cupcakes por muchos años, cupcakes, pasteles, de bodas, todo lo que quieras. Y como les digo y les había comentado, ahora tengo que estar haciendo este tipo de cupcakes para mi hija porque no puedo darle mucho lo que es el gluten, las azúcares refinadas y también los lácteos. Entonces, pues, les voy a decir la verdad. Yo soy sinceramente bien sincera con ustedes y no me gusta hacerlos perder su tiempo. Y sí están bien ricos, están bien deliciosos. Tienen una textura diferente a los cupcakes que hicimos en el video pasado que son de harina de almendra. Aquellos sí saben exactamente casi un 99%, casi igual a los cupcakes que son de harina con el gluten, de trigo, la harina de trigo. Estos son un poquito más, quedan un poquito más como, aquí como pueden ver, no están tan tan esponjosos, pero sí están bien húmedos y bien ricos. Quedan un poquito más así como el bread pudding o el pudín de pan que le dicen. Están bien mojaditos, están bien ricos, están bien deliciosos. Y acerca de los, ¿cómo se llaman? De los papelitos de los cupcakes, déjenme decirles que no me gustaron esos papelitos de cupcakes, que creo que me quedo con los que venden en las tiendas normales, aunque están muy bonitos esos papelitos. Como pueden ver, el cupcake se pega mucho al papel y eso que ya los dejé enfriar, ¿ok? Entonces, no me gustaron los papelitos y se los recomiendo también que no los usen, porque la verdad, y olían un poquito diferente en el horno, como si un papel se estuviera quemando. Entonces, no me gustaron para nada estos para hacer los cupcakes. Así que ya saben, cómprenlos normales en las tiendas. Bueno, chicos, pues sí, están bien ricos y están bien deliciosos, como ya les dije. Espero que traten esta riquísima receta. Ya saben que les mando muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Déjenme sus comentarios. Aquí se los hicieron como les salieron, que quiero saber qué les pareció esta receta. Bye, bye. Bendiciones otra vez para todos.